Hola que tal, en esta ocasión les traigo un unboxing de un pedido que hice a Panini De la promoción que hubo del 40% en títulos seleccionados del 15 de septiembre Ahí está sellada la caja Está muy grande y por eso no se ve tanto en la imagen Tengo que hacer muy para atrás la cámara para eso Ahora voy a pasar a abrirlo, cambié un poco el ángulo de la caja porque pues así es más cómodo Al final terminé abriéndolo fuera de cámara porque estaba medio complicado hacerlo Pero bueno aquí está ya el pedido Y todo envuelto Aquí está el que viene como los tomos, el pedido no se como se llame Y aquí están los tomitos Aquí está el tomo 12 de Takagi-san El tomo 11 El tomo 8 El tomo 5 El tomo 13 El tomo 10 El tomo 4 El tomo 6 No alcanzaba a abrir por la luz Y el tomo 9 Y pues ya sería todo lo del pedido Y aquí están los tomos Fueron 9 en total Como les dije fue de una promoción que hubo un 40% de descuento así que quise aprovechar Yo pensé que me iba a faltar algún tomo pero si vinieron todos Y también vi que a varios les estaban llegando como unos tipo folletitos de la película de Look Back Pensé que tal vez me podría venir uno pero no, no vino nada de eso Solo vinieron los tomos pero pues bueno al menos vinieron bien y no faltó algún tomo como en otras ocasiones Y pues bueno ese fue el unboxing de hoy Espero les haya gustado el video Y si compraron algo en la promoción que hubo de Panini México del 15 de Septiembre Me gustaría saberlo en los comentarios Y ya sin más que comentar me despido Adiós